Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La red social Facebook activó una alerta de estado de seguridad tras el asesinato de 24 hombres en un ataque a un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato. La alerta de seguridad solicita a los usuarios posiblemente ubicados en la zona del incidente confirmar si se encuentran en el área afectada y si se encuentran bien, a lo que el usuario, si así lo decide, puede responder para informar a sus contactos. Ante el intenso tráfico en la red social y la cantidad de publicaciones en torno al incidente, la alerta se activó a las 7.13 de la noche de ayer, un par de horas después del incidente, y se actualizó por última vez a las 8.45. Sin embargo, las actualizaciones e información sobre el incidente se extendieron hasta después de la medianoche. En esta alerta, el usuario puede ver las publicaciones acerca del incidente, así como a los amigos de Facebook, tanto que confirmaron que estaban bien como a los que faltan por hacerlo. Usuarios desde Nueva York hasta Perú comentaron la alerta y mostraron consternación por el hecho. Este jueves, el estado de Guanajuato reportó un nuevo pico de contagios diarios al registrar 447 casos nuevos. La entidad ya tiene 9.760 casos acumulados. La Secretaría de Salud registró un pico en fallecimientos al reportar 27 víctimas del nuevo coronavirus. La entidad ha perdido 593 pacientes. León reportó nueve decesos, Irapuato 7 y Zelaya 3. De los casos confirmados hoy en el estado, lidera el municipio de León con 159, seguido de Irapuato con 50 y Silao con 44. Los detalles por municipios los encuentras en nuestro portal. La Dirección de Salud Municipal de León informó que las zonas con más casos activos en la ciudad son San Miguel y El Cuesillo, mientras que para la zona rural es Plan de Ayala. Durante rueda de prensa, el titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, reiteró que la ciudad se encuentra en las semanas más críticas, ya que actualmente hay 1.941 casos activos, mismos que representan riesgo al poder contagiar a otras personas. En este sentido, agregó que la tasa de casos confirmados es de 240 por cada 100 mil habitantes.